Hola corazón de coco, bienvenidos a este su canal, el día de hoy les preparé un nuevo video de despensa, esta la realicé en el super de Chedragui, espero les sirva, les ayude para comparar algunos precios de sus localidades. Asimismo agradezco a cada uno de mis suscriptores y si aún tú no te suscribes, hazlo, es totalmente gratis y me ayudas a seguir creciendo en esta comunidad. Como primer producto tenemos esta avena de la marca Chedragui, es avena en hojuela, contiene un kilogramo y esta avena está en $23 pesos. De salchicha me traje esta salchicha de la marca San Rafael para hot dog, es salchicha de pavo que contiene 500 gramos, esta salchicha está en $0.50, es muy rica y super práctica porque viene dividida en dos paquetitos. Cada paquetito contiene 4 salchichas. También me traje esta salchicha, pero esta es de la marca Capistra, no es salchicha con pavo, esta contiene lo mismo, 500 gramos, pero es más económica, esta está en $0.45 con $0.50. También es recomendable, está rica esta salchicha. De jamón me traje este de la marca Food, jamón de pavo Virginia con 450 gramos, este la vez pasada hace 8 días, lo vi en $74 pesos y dije, Dios de mi vida, cada vez más caro. Ahora, 8 días después, lo encontré en $64.50, aún lo veo caro porque lo conseguía yo en $56 pesos, pero bueno, no lo puedo cambiar. Es muy rico este jamón. De queso me traje este de la marca Food, queso panela rebanadas cuadradas, este también me gusta. Este contiene 300 gramos y está en $52 pesos. De mantequilla me traje esta primavera. Es mantequilla pasteurizada sin sal que contiene 190 gramos, esta está en $32 pesos. Para la tarde de palomitas, no es cierto, para la tarde de películas, unas palomitas, sabor mantequilla que contiene 270 gramos, trae 3 sobrecitos y esta está en $35 pesos. De frijol me traje este de la sierra, ya saben que a mí me gusta este frijol. Es frijol pinto que contiene un kilogramo, es de la marca La Sierra, ya viene limpio y seleccionado, grano entero. Sí viene bastante limpio, pero pues siempre le damos una segunda revisada. Este está en $43.50. La leche, la leche también subió. En esta ocasión solo me traje 3 litros de leche Santa Clara deslactosada. Cada litro está en $24 pesos, $24.50. Pero también ya saben que no me puede faltar de la misma marca Santa Clara esta leche entera. Este paquetito de 3 litros está en $61.50. También ya subió porque lo compré la vez pasada en $60 pesos, subió $1.50. También compré esta mayonesa de la marca Heinz, que contiene 390 gramos. Esta mayonesa está en $30 pesos. Mi salsa de soya no puede faltar porque siempre es una bronca conseguirlas en las tiendas. Bueno, por lo menos aquí en donde vivo es un lío conseguir de la marca Maggi. Y entonces me traje esta que está en $33.50, contiene 290 mililitros. Salsa de soya. También compré estos paquetitos de avena, avena integral instantánea, fresas con crema, cero azúcares que contiene 35 gramos cada uno. Me compré 3 sobrecitos en $5 pesos cada sobrecito. Es muy rica esta avena, muy recomendable. Para las quesadillas, para un desayuno, para una merienda, están estas tortillas de tía Rosa por su rico sabor casero, que están en $25.40, contiene 22 piezas. Bueno, las crepas nos gustan mucho aquí en casa y compré esta harina de la marca 3 estrellas. Se las puedo recomendar bastante. Ya llevo mucho tiempo preparando esta harina y sale buenísima. Es harina de trigo para preparar crepas, solo hay que agregar leche y listo. Nos van a salir de 6 a 8 crepas, súper fácil. Compré 4 sobrecitos. Cada sobrecito está en $12 pesos. Compré ahora esta mermelada de fresa, mermelada de fresa sin azúcar de 260 gramos. Es selecta. Este está en $45 pesos. También está súper rica. Este pan, ya les había dicho que a mí me gusta mucho. Es multigrano, sin conservadores artificiales. Contiene 255 gramos. Son 6 piezas. Vienen empaquetados en 2 paquetitos. A mí me gusta mucho. Dice que solo contiene 94 calorías por pieza. Pero bueno, ya les decía yo que si le coloco el queso Philadelphia o jamoncito, no. Pues ya se me eleva a 1.800 calorías. Pero son súper ricas. Se las recomiendo mucho. Este paquetito está en $25.50. También compré el chocomilk para mi hija. Este es. Ya le quitaron al panchito. Tiene 90 años contigo. Pues sí, tiene muchos años con nosotros. Pero ya sin el panchito no es lo mismo. Solo tiene la pantera. Y dice que sabor chocolate. Que contiene. No le alcanzo a ver. Contiene 480 gramos. Este está en $45. Para el arroz me gusta mucho. Este sos arroz grano grueso. Súper extra. Que contiene 900 gramos. Este está en $30.50. A mí me gusta mucho. Viene súper bien. Y no se bate el arroz. Y queda bonito, bonito, bonito. De repente para preparar agua de sabor. Compré estos tanks de mango. Rinde 2 litros. Ya no le tenemos que colocar azúcar. Y son súper prácticos. Cada sobrecito está en $4.50. También me traje este sobrecito de chía premium. Dice que es alto en omega 3. Fibras y proteínas. Sin gluten. Que contiene 150 gramos. Este sobrecito está en 4.50 gramos. En $29.50. De salsa catsup. Me traje ahora este de Clemente Jacks. Que contiene 620 gramos. Este sobrecito. Porque no es una botella. Está en $14.50. De cereal ahora me traje este Trix. Me traje 2 cajas de Trix. De la marca Nestlé. Dice que contiene 480 gramos. Rinde 16 porciones. Rinde 16 porciones. Me traje 2 cajitas. También ya desapareció el conejito. Pero pues el sabor sigue siendo el mismo. Esta caja está en $46.90. Me traje 2. De detergente me traje este Roma. Que es económico y rendidor. Que contiene 1 kilo. Esta vez lo compré en $28.50. De pastas. Pues volví a aprovechar la oferta. Bueno, es que ahorita estoy viendo que todo está subiendo. Y vamos aprovechando. Este con opac de 2 cremas dentales. Total 12 antizarro. Cada crema dental contiene 100 gramos. Esta cajita con 2 pastas. Está en $54.90. Ahora me traje este acondicionador de la marca Frutix. Con proteína de fruta. Stop caída. Este contiene 650 mililitros. No contiene parabenos. Y 10 veces más resistente. El cabello no se cae. Y bueno, dice que lo va a mantener 10 veces más resistente. Vamos a ver qué tal. Este está en $38.50. Y ya pasando por ese pasillo. Pues aquí este shampoo de la marca Caprice. Es néctar de miel más silicona. Vamos a ver qué tal sale. Contiene 750 mililitros. Y está súper barato. Vamos a ver qué tal. $25.80. Estaba en oferta. También me traje este Glade Campos Lavanda. Es 5 en 1. Dice que elimina olores. Aromatiza el ambiente. Actúa rápidamente. Fragancia de calidad. Y aroma duradero. Este está en $25.00. Contiene 250 gramos. Y de papel higiénico. Me traje este de la marca Cotonel. La verdad es que me está gustando bastante. Contiene 4 rollos de papel higiénico. Con 252 hojas doble cada uno. Este paquete de 4 está en $25.50. Y ya que estaba en el Chedragui de Martí Miércoles de Frescura. Hoy es miércoles. Me traje estos pepinos. Que están bastante frescos. Me traje 2 por $18.00. También me traje estas cebollitas. Que también se ven bastante bonitas. 2 cebollas en $7.50. Y bueno, también aproveché que el aguacate, el oro verde, estaba bastante económico. A $34.50 el kilo. Porque a veces lo he conseguido hasta en $60. Pues traje estos aguacatitos. Traje un kilo, 460 gramos. Y por el kilo 460 pagué $47.00. Bastante bien. Hace 8 días también compré. Y salieron buenísimos. Ahora traje todos verdes para que se maduren. Porque aún tengo de la semana pasada. Pero está bonito, bonito el aguacate. El chile cuaresmeño. No, no es cuaresmeño. Es serrano. El chile serrano me traje un poquito. Nada más fueron $5.50. También está bastante bien. Y también me traje esta charolita de champiñones. Súper bien. En $19.50 esta charolita de champiñones. De papaya me traje estas dos papayas. Esta papaya que está pequeñita. De esta pagué $26.00. Y de esta otra mitad que también se ve deliciosa. De estas fueron $25.87. El día de hoy el plátano en Chedragui está en $18.50. Me traje dos pencas. Y por estas dos pencas fueron $47.50. Y aproveché que el mamey está a $14.90. Y me traje cuatro. Por estos cuatro pagué $35.00. La verdad es que está súper bien. Está muy bonito el mamey. Delicioso. Hasta aquí nuestro reporte Coco. Agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Gracias por dejarme tus comentarios. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Y si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Bye. Bye. Bye.